Como ya se habrán dado cuenta Ya solo vengo yo solo Ya los demás se quedaron a mitad de camino Ya no siguieron Que onda safaditas como están Espero que se encuentren muy bien El día de hoy El día de hoy venimos a lo que es Tepoztlán Al Tepoztlán Pero ya estamos muy cansados Ni siquiera sabemos si al final El recorrido está abierto Anda safaditas Pero ya vamos Ya vamos ¿Qué será? ¿Una hora caminando? Más, ¿no? A ver Si deciden venir al Tepoztlán Lleguen lo más Acérquense lo que más se pueda con el carro Porque nosotros lo dejamos casi en el centro En el centro Y caminamos desde allá Entonces está muy lejos Sí, está muy lejos También hay que caminar de ahí Para Para la entrada Y luego La subida Entonces Vamos a ver si Se está abierto Pues yo tengo que ir Porque Es que ese ratito pasamos al Tiangui Uno no puede ir A comer A comer Y justamente ese chavo fue el que nos vio ahí Cantando Se puso a cantar ahí ¿De qué pedo? Que ese güey agarró transporte ¿Quieres verme subir a esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo? Pero a ver Estábamos A nosotros nos dijeron Que estaba cerrado Que estaba cerrado Entonces Dijimos Pues vamos Vamos a ver qué Qué pasa A ver Hasta dónde llegamos Y hasta el momento Hemos subido bastante Y al parecer sí Se sigue dando acceso No sé hasta Hasta qué nivel Nos dejen subir Y es algo que Le vamos a estar viendo De verdad que sí es muy cansado Y si quieren venir Vénganse con Su sombrerito Y con muchas ganas Bloqueador Todo aborgase Y una mochilita Para que cargues lo que compres De agua De todo Porque sí está Ya está difícil Ya me cansé No chaval Estaba tumblando su puta ¿Está tumblando su puta? Y bueno Vamos a ver En el recorrido Hasta ver dónde llegamos Amigos Apenas llevamos Cinco minutos más Cinco minutos Ya llevamos como media hora De donde cortamos con el video Todavía no llegamos Estamos cerca Cuarenta y cinco minutos Y que le faltan cuarenta y cinco minutos Por lo menos puedes hablar Está muy vela En realidad nos mojamos la cabeza Para refrescarnos No es sudor No es tan sudor O sea No es Aquí hay una lagunita De hecho ya uno de nosotros Yo creo que ya va a morir Mario Ya vas a morir Ya Se nos va a infartar ahorita Nos hemos bajado Que a ver A mitad de camino Te venden Gatorade Digo que fue nuestra cagada El no comprar De hecho queremos regresar Pero la neta Este pedazo de aquí Se tomó muy mosca Estamos muy inclinados Hay escaleras Exactamente Mi esperanza está De que todavía más arriba Me avienten Cuando bajemos Me avienten Este otro señor Vendiendo micheladas Chelas Ya lo que sea Si lo ameritamos Entonces Ahorita vamos a seguir subiendo Yo creo Si es que no se muere alguien No creo Si vamos Ya estamos aquí No crees Todo está en la mente ¿Verdad? También Lalo está Que ya Se nos muere Estamos muriendo Lo bueno es que tiene Su revividora ¿Cuál es su revividora? ¿Cómo lo revives Jani? No No Acentones Ahorita no Acentones lo revivo Ahorita no se lo vengo manejando Corta, corta ¿Qué te pasa? Cortale ¿Qué te pasa? Pues vamos a seguir La mina Si no Nunca vamos a llegar De 45 minutos Se va a hacer como Vamos para arriba Otra vez 20 metros Bueno hemos llegado A la segunda casa Bueno ¿Fueron dos minutos? Tal vez O menos O menos ¿Dónde se puede ir? ¿Hasta luego? Miren Chequense esto El güey Está flaco Se decidió Venir en zapatos Dice que siempre Interra Y nunca interra Exactamente Mal idea amigos No vengan en zapatos Vengo Se está muriendo Que bonita vista Ahí no sé Si la alcancen a apreciar Ok Bonita vista El pueblo Bueno ya Ya nos falta menos Vamos a ver Si llega No sé A ver si llega Uber Eats A que nos deje un agua Hasta acá arriba Ni pedo El otro día También se anda muriendo Qué débiles son Hay que seguir ¿Quiere subir corriendo? Curriendo Subir corriendo No pasa nada No pasa nada Te volvemos a subir Ahorita vemos Bueno amigos Por fin Logramos comprar Lo que es Un Powerade A nuestra mitad De camino Que nos comentan Que nos faltan Como Como 20 minutos A media hora En recorrido Que de hecho Si vienen A mitad de recorrido Pues pueden ver Que está Este Bueno lo que son Los Bebidas Que cuando Ya sepan que acá arriba Van a tener bebida Y incluso hay Alguien cantando Para que Quieren quedar A descansar unos minutos Estaría bastante bueno Y una vez que ya Logramos Tomar nuestra bebida Seguimos nuestro recorrido Que de hecho Como ya se habrán dado cuenta En Ahí Uy Que me toco Uy Ya Solo vengo yo solo Ya los demás Se quedaron A mitad de camino Ya no Siguieron Yo por ustedes Voy a Tratar de subir Todo lo posible Y mañana La vamos a rifar Por ustedes Carajos Miren Ahí está un camino En el que son puras piedritas Y Por acá Puros escalones Que no sé cuál sea mejor De verdad amigos Ya me cansé bastante Y Y me quedé hace ratito A ver si Si llegaban los demás Pero Ya no llegaron No sé hasta Qué punto Se habrán quedado Pero no llegaron Ya Yo espero que Lleguen hasta arriba Para esperarlos Allá arriba Gracias Que miren Algo que sí está Muy chido Es que A pesar de que Es Puro cerro Pues hay Si hay gente Vendiéndote Aguas Paletas de hielo Gatorade Todo eso Sí Pero Pero ojo Eh Mientras más arriba Más caras están Esta Ayer la compré A 30 Me parece Y justamente Acabo de pasar a alguien Y la está vendiendo A 50 No sé si hasta arriba Hay alguien que venda A 100 De verdad De verdad Que estoy haciendo En gran esfuerzo Porque ya me cansé bien Cabra Ya llevo Como otra y media Caminando Y el pedo va a hacer bajar No sé Ojalá sea más fácil Porque ya no Uy Todavía falta mucho 20 Ok Gracias Ah bueno Ya no hijo No te creo Entre 15 o 20 Falta para Para llegar hasta allá arriba Y ya no puedo Bueno lo logramos subir Y logramos Llegar hasta la cima Pero Efectivamente Está cerrado Como pueden ver A ver si se alcanza A ver hasta allá arriba Está cerrada la puerta Y Pues hasta el momento No hay fecha Para que lo vuelvan a abrir Digo que Que miren Si subieron La verdad es que la toma Está Bastante bonita Y bastante hermosa Y que se las voy a enseñar Nada más que Baje un poquito más Pero Pues De subida Fueron como Una hora y a 42 horas De caminata continua Bueno si así Bueno como vieron Nos parábamos Un buen rato Y Ya llevo como media hora Esperando a los demás Y no llegan Cabello rojo Si se ponen a descansar Mucho tiempo Este Ya se empieza a sentir El cansancio En las piernas Y Miren Chequen Esta vista Que tiene Que puedes ver Puso los jejes Desde acá arriba Este Hay bastante gente Pero Todos Está en cubrebocas Eso es lo bueno Entonces Pues si Valió la pena La subida Valió Es muy tranquilo A excepción de ahorita Que alguien subió Con Másica Y ya saben que Se deja de oír El ruidito De la naturaleza Pero De ahí en fuera La verdad es que Es bastante bonito Chequen esto Todo Ahora si que es el cerro Y me comentan Que Una vez pasando Esas puertas Son como 10 15 minutos Todavía de caminata Hacia arriba Para llegar a lo que es El Tepozteco Entonces Pues en sí Todavía falta Un buen Un buen pedazo De camino Este Bueno Pues yo creo que Ya voy de De regreso Ahora Espero que no sea Tan pesada La bajada Y A ver si nos Encontramos A nuestros amigos Que se quedaron A mitad de camino Y Bueno amigos Pues si quieren Si quieren Ver Pues más fotos Más Sí Más fotos De este lugar Pues síganme En Instagram En el cual Estará la descripción En Bueno Va a estar el link En la descripción Para que vayan A checar las fotos Ahorita estaremos Tomando algunas Luego bajamos Yo creo que todavía Van a ver Si ahorita que Nos topemos A los demás A ver cómo están Pues si todavía Siguen vivos O de plana se rindieran Ojalá que no Y bueno amigos Pues ahorita los vemos Cuando nos topemos A nuestros amigos Bueno amigos Les dijimos que Llegamos 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 De 5 3 llegamos 2 están muertos En el trayecto Ni siquiera se ve chido Que a ver Yo ya estaba hablando mal De ustedes Porque dije Estos ya no llegaron Vamos a ver hasta dónde Los encuentro Tengo de limón Pepino con limón Grosella Uba con grosella Fresa Melón Tamarindo Guayabo Yo te tengo una pregunta ¿Cómo es que hacen Que hasta acá arriba Siga fría? Por eso Pero tanto tiempo Sí Acá no hace calor O sea en realidad Es porque Tienen un refrigerador Aquí arriba Este A mí me da Una de limón ¿Limón? Sí No solo limón Bueno ya compramos Nuestra recompensa De haber subido Monti y yo Y Mario Mario hasta se acostó ¿Verdad? Sí Murieron No se murieron Los cabrones La verdad La verdad es que ya llevo Como media hora aquí Ya dejé de sudar Ah mames Pero ahorita que ya venía bajando Cuando ya descansé Ya es cuando te pones a descansar Y descansas Ya tus piernitas ya no aguantan Ya empiezan a temblar Ahorita que venía bajando Dije ya no Ya En cualquier momento Flaqueo Bueno vamos Para allá arriba Bueno amigos Logramos encontrar a Mario Ya Y a Montaño Que dicen que se quedaron dormidos Bueno uno Mario Para ser precisos Mario se quedó dormido Y el otro era El borracho responsable Que cuida al amigo Es todo por este video Que hayamos subido Y bajado Y vean Que de verdad Está cerrado Y que vean Que lo que nos decían Desde abajo Era verdad El teposteco Sí Aquí no estamos Mucho 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 Y Bueno amigos Pues nos despedimos Si quieren ver Más fotos del lugar Que estaremos viendo Ahí en el Instagram Y cual estará En la descripción Y pues Váyanse a ver Al otro video En el cual estaremos Viendo a las Tepos nieves Tepos nieves Y alguna comida Cuidado al bajar amigos Pero Vamos a ir a las Tepos nieves Y a ver si todavía Hay algo de comer O algo así Y lo estaremos sacando En el siguiente video Amigos Nos vemos Adiós Bye Bye